Hola, soy un anuncio de cine. Por si no lo sabías, ayudo que puedas disponer de los mejores estrenos. Sí, sigo acá. En el cine solo hay un canal. Por lo que podemos observar que hay un mayor índice de atención. El cine es el mejor espacio para darte a conocer. ¿Quieres saber por qué? Mientras la pantalla de tus televisores, así de pequeña... ...con estos productos son así de pequeños, en una pantalla de cine podrán salir... ¡Así de grande! ¡Y por muy poca plata! Con la magia del cine, todo es posible. Incluso hacer una escena acción con Jean-Claude Van Damme. ¡Vamos! Además, en la gran pantalla, tu producto quedará... ...mucho más épico. ¡Mucho más épico! ¡Mucho más épico! ¡No! 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 ¡No!